Hoy hablamos con Génesis Dávila, Miss Florida, que días después de ganar el certamen, fue despojada del título por, presuntamente, recibir ayuda para maquillarse de profesionales de belleza en un día en que no se podía. Ella se defiende de todas esas acusaciones y vamos con el reportaje que preparó Gabriela Vélez. Lynette de los Santos, Miss Florida USA 2017. El gran sueño de Génesis Dávila de convertirse en Miss Florida USA terminó en una pesadilla cuando le quitaron la corona. Todas las alegaciones que se han hecho en mi contra son totalmente falsas. Tengo la manera de poder probar que las alegaciones y las acusaciones que se están formando son falsas. Según los organizadores del certamen, la joven boricua incurrió en faltas al reglamento, como en incorporar a un maquillista durante el certamen. Simplemente tomó una mala decisión, buscando injustamente ventaja en la competencia. Eso es todo lo que hizo. Le deseamos lo mejor, afirmó el director de la organización de Miss Florida USA. Es una fotografía que aún se encuentra en mis redes sociales, donde yo estoy siendo maquillada por un gran amigo mío, previo a entrar al acuartelamiento del Miss Florida 2017. Esa fotografía fue tomada siete días antes de entrar al acuartelamiento, que es donde las reglas realmente entran en vigor. Asimismo, alega que obtuvo ayuda de una manicurista. Es una amiga de la familia que estuvo presente la noche de amigos y amistades, donde todas las candidatas simplemente tienen una noche como para poder refrescarse con la familia y poder interactuar con sus seres queridos. Ella es una persona que tiene un spa, que es dueña. Ella no realiza los servicios. En cuanto al aviso formal de descalificación, Génesis asegura que jamás fue notificada de esa decisión. Yo no entiendo. A mí nadie me ha enviado ningún papel legal. A mí nadie me ha hecho ningún tipo de llamada telefónica. A mí nadie me ha escrito. Entonces yo digo, sí, yo soy Miss Florida 2017, porque yo fui coronada ante un juez. Y mis testigos son todas las personas que estuvieron ese día en Parker Playhouse en el auditorio. Y aunque los organizadores aseguran que no hay marcha atrás en esta decisión, Génesis asegura que buscará el modo de defender su corona. Por tal razón yo acudí a una representación legal para saber de qué manera esto se puede arreglar si fue un malentendido. Se puede arreglar si la evidencia que están mostrando es totalmente irrelevante porque no sucedió así. Sabemos que Génesis ahora tiene nuevos abogados. La están aconsejando a que no haga más entrevistas, al menos por el momento, porque están tratando de llegar a un acuerdo fuera de corte, realizar un acercamiento con los directores del certamen a ver si esto se resuelve. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.